Sobre los proyectos que usted está realizando, que está moviendo esta obra, que usted no ha parado, después de la elección y antes de la elección usted ha estado en esta obra, explíquelo. Mira, en estos momentos estamos más preocupados con el asunto de la pandemia de COVID. El próximo jueves a las 6 estamos convocando todos los sectores incidentes del distrito, Iglesia Católica, Iglesia Evangelica, líderes comunitarios, estamos preparando las comunicaciones, porque tenemos que tomar medidas malas. En nuestro distrito municipal hay serias dificultades con las personas a abstenerse a la prohibición de las bebidas alcohólicas, la aglomeración o los suspendios de los mismos, y por tal razón tendremos que debemos todas medidas. El COVID siempre ha dicho una realidad, y Santiago, como ustedes podrán ver, ustedes que son un medio de prensa, y conocen la situación, ven que los centros de salud de Santiago están llenos de todo. Mi mayor preocupación, más que cualquier obra, más que cualquier cosa, es tratar de que en nuestro distrito municipal no avance el COVID. Tenemos casos de COVID en este distrito, y hay que cuidar la vida y la integridad de cada uno de nuestros municipios, y la vamos a hacer con responsabilidad, como debe ser. Me preguntaban también, con relación al aspecto político, Bueno, en las pasadas elecciones, nuestro partido de gobierno perdió las elecciones presenciales, y bueno, en las congresuales también perdimos muchos senadores, entre ellos el senador de Santiago, que para mí ha sido el mejor legislador que ha dado Santiago, y el mejor gestor. Hoy el ministrito municipal, gracias al senador Valentín, es lo que es. La gestión de él, de nosotros, y de nuestro candidato a presidencia, que fue ministro, y cuando fue ministro, Gonzalo, nos ayudó bastante. Yo creo que esto es una oportunidad que nos da el partido de la organización dominicana para nosotros reflexionar, reestructurar, nos darle oportunidades a nobles dragos emergentes, para que el partido salga entre oxígeno, y como decía la frase del mismo candidato a presidencia, venga sangre nueva a dirigir los holgamentos de nuestra organización política en todas las estructuras partidarias. Soy de los que creo que es una oportunidad que nos está dando una elección del pueblo, y una oportunidad para que nosotros nos reencaucemos, y que volvamos a lo que es en verdad, lo que el PDD siempre señó, lo que señó Don Juan. Don Juan quería un partido para servir al pueblo. Entendía lo que el presidente Daniel Medina ha hecho un excelente gobierno, y así lo reconoce más del 60% de la población, pero vamos a seguir adelante. Desde esta alcaldía vamos a seguir trabajando en beneficio de nuestra comunidad y hacer las cosas bien hechas. O sea, ese es nuestro norte, y vamos a seguir trabajando en eso. Y lo más importante ahora es la pronta intervención y le pedimos a las autoridades entrantes que toman medidas drásticas con relación a la propagación del COVID. Literalmente, ¿qué le hace falta a este distrito? Bueno, el distrito municipal ha avanzado mucho, tenemos nuestra calle afectada de electrificación, 24 horas, todo. Bueno, uno de los proyectos de pensar que tenemos ahora es un parque central, un parque infantil, que son de las demandas primordiales que necesitan el distrito municipal y que nosotros lo tenemos pensado. Hacerlo entre otras necesidades, pero nuestro enfoque fundamental en este primer año de esta segunda gestión que nos ha dado el pueblo...